La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos concluyó que Shirin Abu Akleh fue asesinada por las fuerzas israelíes y no por disparos indiscriminados de milicianos palestinos, como en un inicio habían señalado las autoridades de Israel. Así lo ha afirmado desde Ginebra la portavoz Rabin Hashem Dasani, basándose en investigadores independientes que se desplazaron hasta la ciudad de Jenin, analizaron grabaciones y fotografías y entrevistaron a testigos. Así mismo tuvieron en cuenta los informes del Ejército de Israel y de la Fiscalía General Palestina. La portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet señaló que todas las informaciones recopiladas apuntan a que no hubo actividad armada de grupos palestinos en el momento del crimen de la reportera palestino-estadounidense. Además, tildó de profundamente preocupante que las autoridades de Israel no hayan abierto una investigación penal y es que recordemos que por ahora las fuerzas israelíes, las llamadas IDF, han realizado una investigación interna de la cual no han divulgado los resultados. En este sentido, la oficina de Bachelet reclamó a Israel que también investigue todos los demás asesinatos y lesiones graves cometidos por las fuerzas israelíes en Gaza y Cisjordania ocupada. La vocera recordó que solo desde inicios de año el organismo ha contabilizado el asesinato de 58 palestinos, entre ellos 13 niños, por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania. Al momento del crimen, Shirin Abu Akle, una referente del periodismo árabe, se encontraba cubriendo una redada israelí en el campo de refugiados de Jenin para la cadena, su cadena, al Yashira. Su funeral congregó aquí en Jerusalén a miles de personas y desde entonces familiares y colegas han multiplicado los reclamos de justicia.